¿Podrías bajar tu vidrio? ¿Podrías bajar tu vidrio? ¿Podrías bajar tu vidrio? Disculpa ¿Por qué nos están tomando fotos? Disculpe Disculpe Disculpe, ¿por qué nos están tomando fotos? ¿Me podría...? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Por qué nos toma fotos? ¿Quién las mandó? ¿Me pueden decir quién las mandó, por favor? ¿Quién las mandó? ¿No se están tomando fotos? ¿Quién las mandó? ¿Por qué nos vamos a ver? ¿Por qué nos ven, por qué nos vamos a ver? ¿Por qué nos vamos a ver?